¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de 2020, el primer video del año gente que no esperaba para nada subir esto porque ya acabo de grabar un video muy especial que lo tendrán más tarde en el canal el mismo día de hoy. Pero bueno, feliz año a todos, muchas gracias por acompañarme un año más en Visi Margo United, este año 2020 se va a cumplir 4 desde que estoy subiendo videos, no diariamente, por desgracia, porque no puedo, pero bueno, tengo una vida, pero bueno, hace mucho que ya subo videos así que bueno, muchas gracias gente por el apoyo en el canal, ya sea compartiendo videos, mirándolos, dándole like, comentando lo que sea, ¿ok? Bueno, tenemos imágenes promocionales de la cuarta parte de Crisis en Tierras Infinitas el día de hoy, acaban de salir, les dije en Twitter que posiblemente salían esta semana o la próxima y ojo, muy importante, posiblemente también tengamos un trailer de Crisis esta misma semana, no muy largo, pero bueno, uno cortito de unos 40 segundos, más o menos por ahí como suelen hacer para esta fecha, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el análisis, pero antes vamos a leer la sinopsis porque hay que refrescar un poquito la memoria y ver de qué se tratará este episodio, episodio de Arrow, octava temporada, episodio 8, que se emitirá el 14 de enero. Ya analicé la sinopsis en otro video en el canal, lo pueden buscar, pero bueno, ahora vamos a repasar la de Arrow porque vamos a leer, a ver, perdón, las imágenes de este episodio y bueno, así entramos un poquito más en contexto de lo que veremos. Dice, Oliver se ha convertido en algo más en la cuarta parte de Crisis. Atrapados en el punto de convergencia, o en el punto de desaparición, como quieran llamarlo ustedes, los paragones buscan una forma de escapar. La inutilidad de la situación se ve agravada por la desaparición de Flash, Grand Casting, entre paréntesis, ojo. Sin embargo, la esperanza aparece en la forma de Oliver, quien revela que se ha convertido en otra cosa. Mientras tanto, se revelan las historias de origen del Monitor y el Anti-Monitor. Bueno, ahora que ya leímos la sinopsis, podemos pasar a las imágenes promocionales de este episodio. En la primera, como pueden ver en pantalla, tenemos a los héroes junto a Ryan Choi y Lex Luthor, porque bueno, no son héroes ellos dos ahora mismo. Lex Luthor nunca va a ser un héroe, pero Ryan Choi posiblemente sí en un futuro, porque sabemos que en los cómics es el nuevo Atom, ¿no? Y es como que están preparando eso en Crisis, y veremos más de eso, obviamente, en la cuarta y quinta parte. Pero bueno, los vemos en el punto de convergencia, como decía la sinopsis, o en el punto de desaparición, como quieran llamarlo ustedes. Y ya tuvimos una toma desde otro ángulo de esta escena en el trailer, bueno, en los diferentes trailers que ya tuvimos, que son tres, que están todos en el canal, de la cuarta parte de Crisis. Me gusta mucho esta foto, vamos a continuar. Esta también está muy buena, porque tenemos al Antimonitor, y wow, creo que es el primer vistazo que tenemos del Antimonitor, con todo el cuerpo y en HD, en imagen en promocional. Se ve increíble, me fascina, y bueno, qué decir, ¿no? La Monica Garrett está haciendo un gran trabajo, ya se murió como el Monitor, así que ahora mismo quedará verlo como el Antimonitor, no más en Crisis. Pero muy importante que en este episodio, recuerden, vamos a tener la historia del Antimonitor y del Monitor, así que volveremos a verlo al Monitor, pero una versión más joven de él. Posiblemente también veamos cómo Paraya creó al Antimonitor, porque eso lo revelaron en el primer episodio del crossover, así que estaría interesante ver eso, ¿no? ¿Dónde se encuentra el Antimonitor acá? Donde estará peleando con los héroes en este lugar donde hay muchas rocas y todo eso, ¿no? Que ahora en un segundo vamos a ver las imágenes promocionales de ese ambiente, de ese lugar. Acá tenemos a Barry, que estaba como siendo atacado por algo, o algo por el estilo, porque él había dicho, ¿dónde estoy en el tráiler? Y Oliver le dice, estás en la Speed Force, Barry, entonces, bueno, toma lugar ahí esta escena, ¿no? Y asumimos que le pasará algo también, porque él se va a querer escapar del punto de desaparición, ¿no? Y no va a poder hasta que construyan algo Lex Luthor y Ryan Choi, que en un segundo vamos a verlo en las imágenes promocionales, ¿ok? Pero continuando tenemos esta de Batwoman, me gusta mucho esta imagen, a mí me gustan también mucho los guantes, están buenos, del traje de Batwoman. Es un muy buen traje el que tiene Batwoman, hay que decirlo, y tenemos suerte, ¿no? De tenerla en el Arrowverse. Al menos a mí me gusta mucho la serie, no sé ustedes, pero véanla, échenle un ojo a la serie de Batwoman porque es muy buena. Después tenemos esta foto épica con los siete, bueno, siete, acá podemos ver seis. Sara está ahí escondida, pero están los siete paragones, y no sé por qué taparon a Sara, una lástima, pero bueno, me gusta mucho, me gusta mucho. Y están por pelear contra el Antimonitor, como ya vimos en la otra imagen promocional, muy importante, hay muchas rocas por ahí, como les dije, ¿no? Y acá es posiblemente donde desaparezca The Flash, tal vez, porque ojo, va a desaparecer Barry, va a desaparecer Barry, porque pusieron entre paréntesis en la comilla, estrella invitada, Grant Gustin. Así que sí, es el Flash de Barry Allen el que desaparecerá de Tierra 1 en este episodio, brutal. Me fascina que lo hagan por fin y que no nos dejen con el Flash de los 90 muriéndose. Sé que ustedes dicen, no quiero que Barry muera, pero a ver, sabemos que va a volver. ¿Por qué creemos que muera Barry muchos de nosotros, muchos fans que ven la serie? Porque lo vienen preparando desde el piloto, y que lo hagan realmente estaría bueno para que se complete esa trama del periódico que tenemos en la serie de The Flash hace años. Porque sí, lo tocaron por muchas temporadas, ¿ok? Después tenemos esta también de Martian Manhunter, no sé exactamente por qué no está en su forma de CGI Martian Manhunter. Pero bueno, tal vez lo veamos en alguna parte de esta escena, y lo vemos a Barry ahí con su traje épico, y a White Canary también. Esta me gusta mucho porque están todos mirando hacia el costado, y pienso que se ven muy bien. Especialmente Bad Woman y Supergirl, es que miren a Melissa Benoist, es perfecta. Y algo curioso de estas imágenes promocionales es que podemos ver también en el tráiler, podíamos ver a Ryan Choi con barba. Y si se acuerdan, él no tenía barba, él no tenía barba en el episodio de Crisis, cuando llegaron al punto de desaparición. ¿Por qué tiene barba? Tal vez le afectó algo al estar ahí, y le creció la barba. Pero Lex Luthor sigue estando igual, y los otros personajes también. Entonces, ¿por qué solamente le afectó a Ryan Choi? Tal vez porque es la primera vez que viaja en el tiempo, o algo así, no lo sé, no lo sé. Díganme en comentarios, pero bueno, es la misma versión de Ryan Choi al parecer, porque no le cambió mucho la cara. Lo único que tiene cambiado es la barba, que antes no tenía y ahora sí. Así que bueno, dejen sus teorías. Acá podemos ver a Supergirl. ¡Wow! Esta imagen no la había visto, la había guardado, pero guardé las imágenes y me puse a grabar el video, gente. Entonces, no la vi muy bien esta foto. Y estoy viendo que Supergirl tiene una cara bastante triste, ¿no? Y Martian Manhunter está como muy preocupado. Yo creo que acá están mirando, y ellas dos también, acá White Canary y Bad Woman, están mirando. Y acá vemos a los cuatro juntos en esta foto promocional. Bueno, están viendo a Ryan Choi y a Lex Luthor que están construyendo esta máquina. Y posiblemente algo haya salido mal, pero sabemos que a la larga se van a escapar de este lugar para llegar a este otro lugar. Ahora, esta máquina, ¿qué carajos? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que es simplemente para escaparse del punto de desaparición, que ellos van a estar estancados ahí. Muy importante, fíjense que Ryan Choi ya tiene la barba ahí antes de llegar a todo este lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que le haya crecido la barba tan rápido? Tiene que ser algo por el tiempo o algo por eso, ¿no? Debe ser algo que le afectó a él porque nunca antes viajó a otra tierra o por el tiempo. Lex Luthor estuvo viajando entre tierras con el libro del destino y todo eso, sabemos en el episodio 2 de Crisis. Batwoman viajó a Tierra 38. Es una teoría muy loca esta que tengo, pero bueno, por decir algo voy a decir eso, ¿no? Que como que el tiempo le afectó a Ryan Choi y por eso tiene barba. Pero bueno, yo creo que con esta máquina, el punto, creo que con esta máquina van a lograr salir. Van a lograr salir del punto de desaparición y van a llegar a este lugar donde se enfrentarán al antimonitor, ¿ok? Las imágenes promocionales están muy buenas, de verdad que me encantan. Esta también está genial, vemos a todos los paragones. Y no sabemos si realmente aparecerá Oliver en forma de espectro acá. Es muy posible porque vimos un pequeño vistazo en el tráiler a una persona con capa y era una capa verde. Y obviamente no es la capa de Supergirl ni la de Batwoman, entonces tiene que ser espectre, ¿no? Y además recuerden que en el tráiler Oliver les decía a ellos que nosotros ocho no podemos, no somos suficientes. No podemos controlar el antimonitor, entonces sí, tiene que estar Oliver acá. Y bueno, esta es mi imagen favorita de las que salieron. Por el simple hecho de que tenemos a Melissa Benoist a Supergirl en primer plano. Vemos a Batwoman ahí con el pelo volándose, me encanta. Y Melissa Benoist es hermosa, lo digo siempre, me encanta. Me encanta este traje, es hermoso el traje, aunque me quedo con el otro, este también está muy bueno. Y qué decir gente, esta fotografía es brutal, es simplemente brutal. La toma esa está para recortarla, la imagen, como PNG y ponerla en todas las miniaturas de todos los videos del año. De verdad, me encanta, me encanta esa pose de Supergirl. Y bueno, ya estaría todo. Esas son todas las imágenes promocionales de Crisis en Tierras Infinitas, parte 4. Les voy a leer la sinopsis de la parte 5 para que, bueno, cuando salgan las imágenes promocionales ya las sepan. Y es una sinopsis que la verdad que es como que te toman el pelo los de CW, porque es una sinopsis muy incompleta. Lo único que dice es, concluye Crisis en Tierras Infinitas. Mundos vivieron, mundos murieron, nada volverá a ser lo mismo. Sí, ya sé lo que están pensando. Esa frase es la última que vimos en el episodio de Elseworlds. ¿Se acuerdan que lo dijo Psycho Pirate? Bueno, lo dijo él y al parecer el personaje no lo vimos en Crisis por el momento, pero tal vez lo veamos en la parte 4 o 5. Podría ser en la quinta, podría ser en la quinta porque si dijeron esta sinopsis y es la frase que dijo él en Elseworlds, posiblemente nos están dando una pista los de CW con la sinopsis de que el personaje aparecerá por primera vez en el quinto episodio y no en el cuarto, ¿no? Yo creo que tendrían que haberle dado más protagonismo, pero bueno, es simplemente algo que opino yo. En fin, díganme en comentarios qué les pareció el video, gente. Si les gustaron las imágenes promocionales no se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver, los espero más tarde en el canal con otro video muy especial. Un saludo y nos vemos en la próxima. Un saludo y nos vemos en la próxima.